¿Qué haces, Cristina? Está Marbel acá. ¿Todo bien? Muy bien, espectacular. Un beso a Alejandro Fantino, que está escuchando. Ah, nos está escuchando, Ale. Capo, Capo. Ah, ingenio. Felicitaciones, Ale, por la carrera. Muy bien, le está yendo en Neura, eh. Muy bien. Ya me habló, Ale. Bueno, ahora no sé si va a atender ahora. Y alguien más. Rodolfo Donofrio está escuchando. Mirá. El mejor presión de la historia de River, lejos, ¿no? Bueno, excelente. Audiencia calificada. De primera. La verdad que sí. A full. Manu Jove también. A full, espectacular. Beso a Manu. Oscar Feito. Oscar. Oscar siempre está. Oscar siempre está. Siempre nos escucha. Un beso, Oscar. Siempre está. Bueno, ¿cómo estamos? Me gusta el saquito ese. Sí, sí, muy formal. Muy formal. No, es como... Viste lo que dijo Negre, ¿no? De las mujeres argentinas. Que les gustan más que las españolas. El periodista español que estaba recién... Vamos a hacer un intercambio, ¿no? Para mí, las mujeres argentinas postas son las más lindas del mundo. Pero tenemos muchas inmigrantes. Podemos discutirlo. Sí, son del top 5 más lindas del mundo. Bueno, ¿qué otras? ¿Qué otro país? Brasileñas. Brasileñas. No, no. No me quedo con las argentinas. Brasileñas. Brasil es top 1. Mirá qué voy a decir. De lo que yo haya visto... De lo que he visto en mi vida... Graben. Rusia. ¿Los rusos te gustan? Las mujeres rusas son divinas. Son divinas. ¿Vos no estuviste en Rusia? Son todas modelos. Sí, sí, sí. Son todas lindas. Pasa que son todas muy flaquitas. Gente muy fría. Mujeres... Todas rubias. Nunca vi mujeres tan lindas como en Rusia. Pero tiene una cultura muy fría. Entonces es distinto. No tiene el alma latina de la joda. Creo lo que me contaron a mí de Rusia. Un amigo que fue al Mundial. Yo no fui, ¿eh? Un amigo... Él tampoco. Yo no fui al Mundial. Un amigo de otra radio. Toqué un tema complejo. No, no. Me decía como que fue... Como que eran... ¿Entendés? Los varones muy chamulleros argentinos. Claro. Las mujeres rusas más... Frías. Sumisas. Sí, sí. Entonces era como... Tirarse una pileta... Mirá vos. Y era muy fácil, ¿no? Bueno, no. Yo no sé en esos términos. Pero... ¿Qué pasa? A mí me gusta ver cómo se viste la gente. La elegancia. ¿Cómo es la gente? ¿Quién es para vos la argentina más linda? Uf. Sacando la personalidad. Que sea linda física. Sí, sí, obviamente. De mujeres en el mundo, por ejemplo, me gusta Carla Bruni. Es grande. O es fina. Me parece divina. La ex de... No de Macron. De Sarkozy. No, la mujer de Sarkozy. Ah, sigue siendo. Siguen juntos. Mirá vos. ¿Qué mujer que es Carla Bruni? En Argentina, yo te digo que... No sé si tomarlo como de generacional, pero mujeres hermosas... Vamos a ver. Andrea Frigerio. Uy, qué grande Andrea Frigerio. Juliana Aguada. Me mandó un mensaje el otro día. ¿Te gustaró? Bueno, bueno. No, en mi tipo... No, Teté es divina, pero te estoy hablando de lo que a uno... Lo que me gusta estéticamente, viendo las... Diciendo, bueno, a ver esta mujer. Una foto o un video sin conocerla de cómo es que te contigo. Pampita. Pampita es divina. Perfecta, Pampita. Pampita es divina. Pero creo que la mujer argentina lo que tiene es que la mezcla de razas ha hecho maravillas. ¿Viste? Sí, claro. La chica que está en la tarde en América, Karina Gelinek. No, no, Karina Mazoco. Karina Mazoco, siempre me la confundo. Karina Gelinek. Sí. Bueno, Karina... Karina Mazoco es muy bonita. Karina, Karina, pero ¿y la Yelina? Y de la generación es un poquito más de otro rango etario, más joven. ¿Quién te parece bonita? No sé, ¿quiénes están hoy de moda? Las conozco menos. Jóvenes, sí. Jóvenes. Jóvenes menos 30. Emilia Mernes. Ahí está, Emilia Mernes, María Becerra. Noelia Marzol. No, Noelia Marzol no es... Bueno. Debe tener 40, Emilia. No va a mandar. La China Suárez. La China es preciosa. Es preciosa. Celeste Sid. Parte va para adelante, sí. No, Cluster Burger. No puedo creer lo que está diciendo. Va para adelante, la verdad. O sea, no tiene ningún tipo de prurito. Y varones argentinos, así uno que vos digas... No digas Petri. No digas Petri, bueno. ¿Sabes qué pasa? Si yo llevo a decir tal persona... Recién Negre dijo que era muy fachero tu novio. Sí, sí. Apa. Es verdad. Sí. No tengo duda que... No, pero yo no quedaría el nombre de un hombre porque... Yo no tengo cámara, así que... Me van a sacar por todos lados y se llama un lío. No salen a la cámara, ¿no? Revista pronto. Cristina Pérez dijo... Pará, ¿hay dos cámaras nada más? Acá. No, pero... Trece. Yo corrí la de acá para Cristina. Qué pillo que sos, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Che, estuve viendo el show de las llegadas de los galanes y divas a Venecia. El show que se llamaron... Ah, los Clooney. George Clooney. ¿Cómo le decís? George? George Clooney. Qué bien. Ya se pasa. Qué bien que hablan inglés. Se pasa. Son unos genios. Son muy graciosos. A mí no me gusta mucho. Me gusta más Brad Pitt que Clooney, pero qué... Qué hombre, ¿no? Qué onda los dos. Yo tengo cosas de él. Qué nivel de onda. Tan impecable, ¿no? El gusto por el Nespresso tienen, comparten. No, como dicen... Se ríe, se ríe de vos. Es una falta de respeto, Cristina. No acabamos, boludo, de las asesinas. Cristina es una personalidad, pero se cagó un poquito la risa. ¿Sabes quién me gustaba a mí? George Clooney tiene cosas mías. No, me gustaba más. ¿Por qué? Le gusta el ristreto. La Y. No, me gustaba más Keanu Reeves. Sí, pasa que la cumpleaura. Longobar, ¿a quién se parecen esos galanes que siempre decían? A Clooney decían que había más... ¡Hola! A Keanu Reeves. Y Bobby tiene algo de George Clooney, ¿no? Bobby es de crítica. Escuchame, crítica es igual. Pero me quedé pensando algo. A Keanu Reeves. Pero está medio cansado ya. Bueno, pero una vez en España, en un restaurante, lo encontré en una mesa... Sí. A Keanu Reeves. El de Matrix. A Bobby. A Bobby. Y te digo... Yo estaba desocupada. Me envía a la cabina telefónica. Me parece también que... ¿Qué le haces a eso? Lo sacaba de la Matrix. No, no me gusta, pero... Pero no, no iba por otro lado también, me parece que no... No, no, porque creo que en un momento se hizo... Vos decís que sí. Si no se comía la galletita... Mirá, pero cuando yo lo vi, nos mirábamos. Nos mirábamos. Hubo una mirada. Y él estaba solo en una mesa. Pero bueno. Vos decís que Keanu te tiró un... No, una mirada ahí. Fue en un restaurante de España que el primer piso al lado del baño... Para esto era al lado del baño, estaba solo en una mesa comiendo. ¿Y aún no sabía eso de suerte? No, yo subí y lo vi y casi me desmayo. Pedía una cabina telefónica urgente. Es muy seria la pregunta que te voy a hacer. Para entrar a la Matrix. Es muy seria la pregunta que te voy a hacer. Es muy seria. No, pero yo dije un rey para el baño. Uno que me decís... Un permitido. Vamos a un permitido. Ganó todos los bingos, Luis, conmigo. Tiene todo lo que me gusta. Ganó todos los bingos. Todo tiene... Tiene todo lo que me gusta. Qué linda la música de fondo. Escuchame. Mente y cuerpo. ¿Cómo le decís? Mente y cuerpo. Amor. Luigi. ¿Cómo le decís? Amor. Mil maneras. Bueno. Bueno, una. Amor, amor. Amor, chu. Amor, amor. ¿Qué año me tiene ganas? No, no, no. Imposible. Soy mujer de un solo hombre. No, no, pareja aquí. No, la verdad que no. A mí me gusta. Margotro. Soy monógama. Está complicado. Vino Rudy, viste, Ulloa. ¿No viste las fotos? Sí, está embarazada. Sí, sí, está embarazada y se complicó. Alguno no limpio. A mí no me deja. No, no, no. No, pero hablar. Decime quién. ¿No viste la foto? Aña Taylor. ¿Quién? ¿Quién es Aña Taylor? La chica de... La que es medio argentina, es divina. Ah, no, bueno. Ah, no, no, sí. Hicieron un estudio. ¿Por qué la pusieron? Tiene el hamster, no. Hicieron un estudio. Qué barbaridad lo que acabas de decir. Cara de hamster. Hicieron un estudio sobre la línea de proporción o la proporción. Aña Taylor. Sidney, Sidney y Swinney. Sí. Le pegó fuerte. Terrible, terrible. Se ve que tiene cuatro adentro. Debe tener mellizos. No, ¿sabes lo que pasa? Es que depende de la mujer. Sí, sí, claro. ¿Viste? Es la uno, pero para mí un día es la uno, pero ahora... Pero había otra Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, sí, sí. Sí, sí, es diferente. No. Sidney Swinney, sí, esa es la que está de moda. No sé. Tiene dos... No. Dos atribuciones, pero ya es cualquier cosa. Estamos frente a un ente del periodismo. Esto es... Ah, lo decías por... ¿Sabes quién es Sidney Swinney? Sí, sí. ¿Vos la ves? Sí, ¿no? ¿Quién? No, está la recontra de la película, porque además... Repetime el nombre. Sidney Swinney. ¿Qué? Sí, 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 sí. La crisis estadounidense. ¿Quién es? Es una crisis también de moda ahora porque su foto es muy escotada, digamos. Es recontra talentosa. ¿De dónde actuó? No, en la historia de papeles, pero... No hay una... ¿Euphoria? Sí, pará. Y en una película llamada Madame Web. Tiene doce años. Ah, recontra de la foto. Es muy bonita. Pero aparte juega con sus dos atribuciones. Bueno. Todo el tiempo. Sidney Swinney. Mirá. Conocida... ¿Quiénes son? Una actriz productora estadounidense. Su papel es así de... HB Euphoria. Y también pasa este guay lo... Sí, como una Shakira rubia. Tiene la cara medio Shakira. Está muy bonita y está todo el tiempo... No, sí, pero... Tiene carajos grandes. Y en la social, sobre todo a foto... ...másculino, le parece muy bueno. Es como la una de la nueva Scarlett Johansson. ¿Cómo? Estamos... Sí, muy bien masculinos. Este es un pase jo... Mucho huevo, ¿no? 22 millones seguidores tienen en Instagram. Hay que dar más mujeres al paseo. Me dicen acá. ¿Quién te dice? Te van de cara a figuras. Siempre se dice. Escúchame. No. Está bien. Para mí es bueno. ¿Qué cosa? Admirar la belleza. Pero es obvio. Claro. Sí, los ojos son solteros, ¿no? Los ojos son solteros. O sea, los cachos que después los agarra... Marca la frase. No, hay una... Los ojos son solteros. Hay una serie... Una serie ralí que se llama Vientre Funcional. Qué lindo el hombre. Vientre Funcional. Tiene los dos protagonistas, la mujer dice, Cambiemos ahora. ¿Y cómo es el Vientre Funcional? Se hace un... ¿Por qué no? Un gástrico. Es sobre subrogación de viento. Es una espanta. No, bueno, es una subrogación de viento. ¿Este es el protagonista? ¿Viste Fauda? Sí. El pelado. Sí. El pelado de Fauda. Ese le gusta. ¿Señora? ¿El pelado de Fauda? Sí. Pero es normal, total. Pero bueno, le gusta lo normal, imagínate. Los tipos pacheros a tu mujer no le gustan, claramente. Pará, la expresión fue, es un normal total. Se llama Riorraz. Es el normal, como el... Es un normal total. El influencer que decía, hola, normal, ¿no? ¿Qué hace? Normal. Hola, normal. Pero digo, no tiene una... Una apología de los normales. Dale. ¿Somos normales? Nosotros no somos normales. Sí. ¿No? ¿Qué no? No somos normales. Vos tenés una normalidad y yo ni tiene otra. Pará, no me refiero a psicológico. Ah, sí, sí, sí. Mirá que vos y yo compartimos psicoanalista. ¿En serio? Bueno, no sé si seguís. ¿José Eduardo? Yo sé mucho que no voy. Yo sé mucho que no voy. ¿José Eduardo? Sí. Se nota. Mirá, no sé. Se nota. Con razón. Se están tomando la terapia con seriedad y profesionalismo, por lo que veo. Eduardo, volvé. José Eduardo. Un beso, José Eduardo. Hace mucho que no voy. Tengo que volver urgente porque... Medí de alta. Chau, tomanía. Alejandra es un artista visual muy particular. Su estilo es realizar arte en tejidos, reproduciendo mapas de colonizadores europeos. En Gani tenemos un colchón para Alejandra y para cada estilo. El tuyo. Colchones Gani. Irresistiblemente cómodos. Auspició este pase Colchones Gani. Irresistiblemente cómodos. En cada ciudad. En la ciudad. Naniness Gani. Ax creature. Mira el cháProfón. Gracias. Gracias.